Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Por Calle Vieja. Hoy estamos en el sector oeste de Cartago, aquí en la comunidad de Coris, donde tenemos como siempre un programa especial. Y es que tenemos a nuestro invitado hoy, don Claudio, una persona que se ha dedicado por muchos años al ciclismo y una gran experiencia en la bicicleta. Sí, desde los 15 años comencé a practicar el ciclismo, tuve la oportunidad de participar dos veces en la Vuelta a Costa Rica y como digo, eso me llena mucho de satisfacción. Tengo unos cuatro trofeitos en la casa guardados, de recuerdos, y espero por lo menos un poco de años más seguir en lo que me apasiona, la bicicleta. Tiene más de 20 bicicletas chopper, Ustedes lo pueden ver en muchas actividades desfilando. Las que tenemos hoy para hacer nuestro recorrido, ¿cuáles son? Una Tandem modelo 71 y la Chopper 53. Esta Chopper 53 es muy importante porque la va a llevar nuestro camarógrafo Edwin Araya para que vaya haciendo las imágenes mucho más cerca. Así que tenemos dos invitadas de lujo para participar en este hoy por Calle Vieja, así que acompáñenos. Hoy nuestro recorrido nos lleva de Cores de Cartago a Quebradilla. ¡Gracias! 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 Claudio, que parte de lo bonito de esto, de hacer estas rutas, es parar y compartir, ¿no? Aquí con... Con las amigas, bastante fotogénica. Sí, vea, y se vinieron, apenas lo oyeron usted, que esa era la cosa. Ya. ¿Qué le está bajando de comer? ¿Qué le está bajando de comer? Sacate. Sacate, bueno. Esta zona es muy importante, entonces también, ¿verdad? Ahí ganamos. Sí, sí, ahí me vuelco al portón porque aquí se queda muy incómodo, ¿no? Bueno, ahí vamos a... ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Ahí ya se ven. ¿Le ponemos ritmo al recorrido? ¿Vamos? ¡Vamos, rítmo. ¡Vaya cuesta la puta! Una vez que anda un radio ahí. Vamos, un radio. Ya preparado, Claudio, para todo, ¿verdad? Vamos, việc. ¡Gracias! 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 Una nueva forma de grabar que tenemos, este es un producto nuevo que salió y ahí van a ver ya después las tomas con esta camarita. ¿Qué le parece, Esteban, si vamos a ver las imágenes adarias? ¡Vamos adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Doña Mari, la esposa de Claudio, nos recibe en su casa, hay una parada, la legítima parada técnica, que nos invitó a almuerzo. Muchísimas gracias, Doña Mari. Con mucho gusto, ojalá y les guste. Está hecho con mucho cariño. No, y me imagino que sus comidas deben ser buenísimas para que tengan la energía, para que este hombre salga a andar en bicicleta. Bueno, ahí esperemos que así sea. Sí, ¿verdad? Yo lo veo muy energético, sí. Sí. Bueno, vamos a entrarle al viento. Que disfruten y que buen provecho. Bueno. Que здоров Con el vastly toma de malos. Muy Yes, pero después nosotros vamos a ir en Cuerza Only Gonzaloirable o sea. Pues justo vamos a ir de ese lado de eso. Vamos a move. A ver con esto, se puede ver con esto, pero vamos a él. Entonces estamosyn. 20 seguidores de los celery de Ba cruzada, vai pasar con el primero, que vuelve el norte en Sir Pedro kennen. Falamos con mi efendim consisting del norte. na zestres de Dave Natuálica por los Campos del Néstorado esperar, Bueno, Claudio Logramos nuestro cometido Que era llegar aquí a Quebradillas Yo de fijo voy a amanecer mañana un poco chollado Seguro de esa andada en bicicleta Pero la verdad que estuvo bien suave, puro planito No hay nada que un poquito de crema no alivie Pero todo, gracias a Dios Nos salió bonito y todo Muchísimas gracias por... Ahí le están llamando Miren qué manera Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Qué linda, Izzy ¿Había otro que se le dio? Sí, ¿qué es? ¿Sí es mini chopper? Sí es una mini chopper En Videca Nacional ¿La usa, sí? No, porque es como era de mi papá Entonces la tengo como gelique Ah, ¿en serio? Tienes guardada entonces Más bien, como recuerdo Pues está bien bonita ¿Qué tal? Le invitamos a que termine con nosotros El reportaje, a mí no importa Pues vamos ¿Me da un segundo para regalarle un manderín? Sí, claro Bueno, papi Aunque ya no la bruces Por lo menos para que tengas un recuerdo O que sea parte de la agrupación Tú chopper de Costa Rica Está bien, gracias Con gusto Pues vieron, hicimos Claudio Rápidamente un muy buen amigo aquí Otro chopero, Eric Muchísimas gracias también Por sorprendernos con la bicicleta Un muy bonito recuerdo Para tu familia Y Claudio, bueno Y nos queda más que despedir Sí, sí Y dándole gracias Que ya tenemos un nuevo integrante del grupo Qué suerte Bueno, nos despedimos De Por Calle Vieja Acá desde Quebradilla en Cartago Nos vemos la próxima semana Chau